Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos perdemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo That's the best that I can know Oh, 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 oh Oh, oh, oh No necesitamos tiempo Solo caminar por ahí Yo quiero darte lo mejor de mí Y ese es el momento Yo contigo entendí Que todo mi mundo es solo para ti Tengo la clave pa' que vuelva y te enamore Yo sé cómo hacer que vuelva y te muerde los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va Ya por ti no lloro más Hoy yo voy a pedirle que te deje Porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese país